El decreto que se acaba de sacar para regularización, pues lo hemos mencionado desde un principio en todas nuestras entrevistas, beneficia a la ciudadanía y bueno, a final de cuentas termina uno considerándolo de alguna forma un mal necesario, porque lo que hubiéramos querido es que todos esos vehículos hubieran entrado en forma correcta, debidamente regularizados desde un principio. Más o sin embargo, las distintas disposiciones que se han venido dando desde hace muchos años por nuestras autoridades, pues han llevado a que sucedan este tipo de cosas y ahorita pues se va a beneficiar cierto sector de la población, pero no en su totalidad se resuelve el problema. Esto viene a regularizar vehículos de modelos, debiera ser de modelos que no cruzan, que no cruzan, lo aperturaron a modelos que están establecidas las reglamentaciones correctas para su importación en forma legal del 2012 al 2017. Y el decreto viene a dar la oportunidad de regularizar esos modelos, esperábamos que hubiera llegado con la regularización de los modelos que no cruzan, que no cruzan, no de los modelos que sí tienen manera de cumplir con todo lo que se establece en estricto sentido de derecho. Definitivamente hay una afectación. Todavía hay muchas reglas que no sabemos todavía de qué forma se van a manejar, pero un vehículo 2017, 2016, 2015, 2014, esos vehículos obvio que pagan otros montos, independientemente de que en realidad no vayan a pagar únicamente los 1500 pesos. Los ciudadanos para efecto de poder regularizar sus vehículos tienen que acudir forzosamente al servicio de un agente aduanal. Es por eso que les comento que independientemente de los 2500 pesos que se van a pagar de aprovechamiento, tiene que utilizarse el formato de un pedimento, el pedimento lo elaboramos los agentes aduanales. Hay que pagar, entre otras cosas, pues vaya la constancia de que el vehículo no es robado, hay que pagar validaciones, independientemente de todo lo que se exenta, hay cosas adicionales que hay que pagar. Hay que pagar el repube, ¿sí? Pues los vehículos tienen que estar registrados en el registro público vehicular. Así es, y ese, por ejemplo, anda en un monto aproximado de 60 dólares. Creo que son 58.40, pero para no equivocarme, más o menos, 60 dólares. ¿Cuántos total, más o menos? ¿Tienen lo estimado en cuánto se va a incrementar? Miren, aunque hay cosas que todavía no están en claro, insisto, porque tampoco sabemos qué va a suceder con el smog. ¿Cómo se va a manejar eso para el cumplimiento de esa regla? No sé, yo pienso que tal vez estaríamos hablando todavía sin placas, no sé, a lo mejor de un monto de 7 mil pesos, 8 mil pesos, ¿sí? Y la logística, presidente, ya les dan a ustedes que van a ser los que van a importar, a ustedes que van a trabajar directamente ese tema. Ya les dijeron cuál va a ser la logística, ¿cómo lo van a hacer? Ok, las aduanas, ahorita están autorizados 10 estados, pero en el caso específico de Mexicali, en estos momentos está autorizado en Baja California solamente Tijuana, ¿sí? En próximos días, se supone que a más tardar para el mes de febrero, el día, alrededor del día 10, podremos estar haciendo este trabajo en Mexicali. Su servidora, quiero creer que voy a poder empezar a hacerlo por Tijuana y San Luis Río Colorado, porque tengo esas aduanas adicionales.